¿Qué es la característica de un músico? Se llama en biología una característica compleja, o sea que está determinada probablemente en parte por muchos genes o varios genes y la influencia ambiental. La, do, do sostenido. El proyecto ha ido avanzando casi que de boca a boca, una persona con oído absoluto me dice, yo sé que este que toca en la orquesta sinfónica también tiene, yo lo contacto, entonces el avance es lento y ha estado muy restringido a San José. Entonces a mí me interesaría mucho saber si hay personas de las provincias que creen que tienen oído absoluto, podríamos idear una manera de que yo les haga la prueba. ¡Gracias! ¡Gracias!